Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos aquí en el mundo de Dios? ¿Qué iba a deciros mientras vais entrando los que van quedando por aquí? Oye, la verdad es que es una noche para mí especial. Veo que por los comentarios que voy recibiendo, también para vosotros. El invitado que tenemos hoy de la marinera. Pero bueno, antes de pasarlo aquí al directo, está aquí esperando, yo lo veo, pero vosotros no. Quería comentaros tres cositas para ir tomando un poquito de tiempo y así pues permitir que vayáis entrando todos. Que por cierto, hoy estamos emitiendo desde YouTube, en el que estáis ya como muy activos. Y también en LinkedIn, donde hoy también hay bastante actividad. También os comento que para los que estéis viendo este vídeo ya en diferido, pues un saludo también. No haber estado en directo pues tiene algún pequeño defecto y es que no puedes interactuar con los que están asistiendo en directo y con nosotros mismos. Pero bueno, también está bien verlo en diferido. Y como decía el otro día en un vídeo, si está en diferido, pues oye, buena señal, estamos aquí. Nos lo han dejado tener. Las cosas como son y vamos a intentar contar hoy muchos temas con el coronel Baños, que sabéis que está ahí esperando. Y fundamentalmente vamos a hablar de cómo ha acabado esto de Davos. Vamos a comentar algunos temas que tienen que ver con la actualidad geostratégica, geopolítica, incluso tecnológica. Desde su particular forma de verlo, que además, como sabéis, por conocimiento, por experiencia y por todo el tiempo que lleva investigando y tratando estos temas, pues nos va a desvelar cosas que seguro nos van a sorprender o que incluso alguna seguramente nos va a indignar. Pero en todo caso lo va a comentar él. Yo voy a intentar llevarlo hacia donde vosotros me estáis indicando que lo lleve. Vamos a ver si lo consigo. Y la cosa que os quiero decir es que, bueno, al final, cuando acabe la conversación con el coronel Baños, con don Pedro Baños, pues voy a deciros dos o tres cositas, unos temas que han surgido en los últimos días y tal vez con el coronel también comentemos. Y es que siguen las compras masivas de oro por parte de los bancos centrales. Entonces, se cree que son los bancos centrales, no se tiene mucha certeza de quién está comprando el 75% de las reservas de oro que se están poniendo en el mercado, lo cual nos hace pensar que algo está sucediendo y que fundamentalmente eso que está sucediendo es que alguien quiere tener activos de reserva lo más fiables posibles y que tengan capacidad para gestionar ante situaciones volátiles en la economía global. Pero de momento hay varias apuestas, lo comentaremos al final de este vídeo ya cuando estemos despidiendo el directo. Esto, como sabéis, dura aproximadamente una hora. Y también os comentaré cuatro cositas sobre los despidos tecnológicos que estamos viviendo. Pero ahora ya sin más, voy a meter aquí al directo al coronel Baños a ver cómo está. Aquí está. ¿Qué tal, coronel? Hola, Marc. Pues mira, de verdad, un verdadero placer estar contigo. Además, como tú siempre vas tan moderno con esas cosas que te pones. ¿Has visto? La camisa más moderna que tengo. Y además, fíjate, muy adaptada también. Oye, esto de eco-friendly, fíjate, lleno de pajaritos, ¿no? Así que hay... Estás ahí con el dictamen global. Protegiendo animales. Yo estoy en la crisis de los 60. Bueno, bueno. Oye, no, pues muy bien. Yo, la verdad, lo primero, pues agradecerte que hayas aceptado el directo porque sé que, vamos, ha sido para encajarlo, ha sido ciertamente difícil porque yo creo que en España hay pocas personas tan solicitadas como tú en los últimos tiempos. O sea, me comentabas hace un tiempo que te dedicabas más tiempo a decir no puedo ir que aceptar cosas. Pues mira, eso es muy importante y es verdad. Ahora mismo tengo la agenda prácticamente cerrada hasta finales de junio y estoy ya organizando cosas para el segundo semestre, muy avanzado el segundo semestre. Madre mía. Pero mira, eso es lo que me motiva, Mar, no tengas ninguna duda. Hay veces que cuando en las reuniones estoy con muchísimas personas, luego, por ejemplo, firmando libros hasta las tantas. Tiene que estar agotado. Y digo, no, porque vosotros sois mi energía. Y es verdad, ante los ataques que recibes, que es normal, cualquier persona que sabes que tiene un poco de visibilidad pública, pues inmediatamente va a ser atacada porque no le interesa su discurso, ¿no? Pero para mí, mientras yo siga teniendo el apoyo precisamente de mis compatriotas, de las personas en general, pues yo seguiré adelante, Mar, y eso es lo que me da la auténtica energía, verdaderos chutes de energía. Hay veces que estoy súper agotado a media tarde, pero luego tengo una reunión, tengo una cena y eso me revitaliza completamente. Te mantiene joven. Te mantiene joven. Ahora, te digo una cosa. Tú eres un tipo experimentado en batallas, ¿no? Como mínimo, no sé si llegaste al campo de batalla, pero sí que como mínimo en lo que significa la guerra, las batallas y tal. Y a veces yo, personalmente, yo no me he sentido, o por lo menos yo no he pedido estar en ninguna guerra, ¿no? En ninguna batalla. Y a veces uno, dependiendo de cómo dice las cosas o las cosas que dice, te encuentras en medio de un fregao de gente que te viene por aquí y por allá que no sabes por dónde te vienen, como dicen las hostias, no sabes por dónde te vienen. Y dices, pero bueno, si yo lo único que he dicho ha sido coger unos datos, analizaros un poco y os los he expuesto y en base a eso tomad decisiones y juzgarlas, ¿no? Pero te encuentras en medio de unos juzgados, de unas batallas. Yo no sé tú cómo gestionas eso, pero a mí... Mira, pues es lo que tú dices. Hoy en día hemos entrado en una fase de fanatismo tal que incluso aunque tú hagas un análisis basado en datos absolutamente rigurosos, confirmados y refutables, da igual. Esas personas tan fanatizadas que las han fanatizado, lamentablemente, no entienden otra cosa. Pisa que el fanatismo abandona completamente la racionalidad, ¿no? Entonces, digas lo que digas y ya sabemos que efectivamente es lo que te sucede. Porque es que hay muchos intereses en juego ahora mismo. Hay muchos intereses de muchas personas y entonces manipulan a esas otras... Que muchas veces son ignorantes, que no conocen en profundidad los temas, pero se han quedado un poco con las palabras claves, con esa superchería del lenguaje, con esas palabras mágicas que emplean y al final es lo que lanzan contra ti, por más que des datos totalmente rigurosos. Por eso también tenemos que pasar de eso. Si no, no haríamos absolutamente nada, Marc. Y más una persona... Sí, sí, no. Que tú eres absolutamente riguroso y lo demuestras todos los días, porque yo te sigo y me quedo alucinado con los análisis que haces, de verdad, absolutamente impactantes. Pero es que además tú cuentas la verdad porque tú primero tienes experiencia, porque lo has vivido durante muchos años. Tienes una mente absolutamente preclara. No significa que tengas una bola de cristal absolutamente clara y vidente, pero sí que es verdad que tienes una... Digamos, todas las posibilidades o las condiciones para poder acertar mucho en el futuro, al menos en el inmediato. Lo que pasa es que hay datos que no interesan conocer. O sea, o hay análisis que no interesa que se conozcan. Y cuando tú dices, mira, lo mismo, no podemos estar gastando por encima de nuestras posibilidades, dices, bueno, vamos a gastar, hay que gastar, y mucho más, ¿no? Pues claro, evidentemente, claro. Sí, bueno, eso por un lado. Yo, la verdad, antes de empezar a preguntarte cosas que tengo un montón y además muchas que me han enviado y tengo aquí como... Si te preguntase todo lo que me han enviado para que te pregunte hoy, te tienes que quedar aquí hasta mañana. Pero sí que es verdad que una cosa, ¿no? O sea, yo no voy a favor de nadie. O sea, y de verdad que me cuesta a veces... Hombre, uno tiene sus ideologías y sus planteamientos, sobre todo desde el punto de vista económico, que son las cosas que a mí me mueven, pero es cierto que cuando haga mal las cosas otro, el que venga se las va a llevar igual, porque al final yo lo único que manejo son datos y esos datos los expongo y hago un análisis que, como en todo en la vida, pues parte de un planteamiento que tiene que ver con tu propia manera de ver el mundo, tu ideología, lo que sea. Pero bueno, eso es igual. Oye, vamos a... Te voy a hacer una serie de cuestiones iniciales antes de que, bueno... Y puedes meter tu libro cuando quieras. O sea, que lo tengo en una estantería. Y los tuyos que los tengo aquí, ¿eh? No, los míos no. Los míos hoy no tocan. Mira, este libro es que es absolutamente maravilloso. Pero hemos venido a hablar del tuyo. Tengo que contar tu historia. Pero es que este otro me parece... Fíjate, todo lo que está pasando ahora mismo de la inteligencia artificial, de todo eso, pues si tú lo explicas aquí y hace tiempo que lo llevas explicando, es decir, ¿cómo hay personas que todavía se pueden sorprender, una vez más, de lo que ahora no está diciendo, no, estos los chat, el GPT, el otro, el no sé cuánto, pero esto ya lo estabas contando. Nos lo van a meter en nuestras vidas, queramos o no queramos. Hemos venido a hablar de tu libro. Hemos venido a hablar de tu libro, no de los míos. Y yo hablando de esto... Sabes que mi libro y los tuyos están absolutamente relacionados. No nos conocíamos cuando los hemos escrito, pero lo cierto es que van a totalmente al unísono. Pero lo que hablamos, cualquier persona que tiene experiencia, que da vueltas por el mundo, que queremos trasladar la verdad, aunque sea evidentemente una verdad que no es absolutamente cierta porque nadie la tiene. Como tú decías, todos tenemos nuestros sesgos ideológicos y cognitivos, pero en cualquier caso, es verdad que intentamos trasladarlo con honestidad. Tú, cuando yo a ti te escucho, yo no veo que tú estés intentando manipular, tú estás avisando, ojo, a la sociedad, que estás haciendo una labor social, oye, que sepamos por dónde vamos, que sepamos que nos estamos equivocando, que sepamos que así no podemos seguir. Ahora, claro, que no lo quiere entender, evidentemente, pues no lo entiendo. Pero yo quería preguntarte sobre esto precisamente. Sobre la polémica, bueno, por el hecho de que, mira, yo explicaba hace, no sé, hace dos meses, daba una conferencia en cualquier parte del mundo y cuando hablaba de inteligencia artificial no aparecía ChapGPT3 ni nada porque no lo habían abierto, ¿no? El público sabía que existía, tenía conocimiento porque algunas versiones previas se habían lanzado por ahí, pero es verdad que esto está revolucionándolo todo. O por lo menos un planteamiento inicial. Google teme a OpenAI, o sea, teme perfectamente a lo que supone eso de que tú puedas buscar directamente ya la respuesta, ¿no? Pero, ¿cuál es el hecho relevante, según tú, sobre ChapGPT3 y hacia dónde Google teme que vaya todo esto, por ejemplo? Mira, tú piensas que lo que están haciendo ahora mismo es habituarnos a que la inteligencia artificial emprende totalmente nuestras vidas. Entonces, son solamente los primeros conatos, por así decirlo. Esto va mucho más allá, ¿no? Al final de, como estamos viendo, que sea la inteligencia artificial quien nos elija a los políticos o que los políticos sean inteligencias artificiales, el último caso que hemos conocido de un abogado en Estados Unidos que ya es una inteligencia artificial. Yo ponía en el libro casos de jueces en China que para las, digamos, las cosas más rutinarias ya son inteligencias artificiales las que están juzgando. Es poco a poco ir metiéndose en tu vida y que lo veas con normalidad. Oye, ¿y por qué ese chat de GPT no te va a hacer el trabajo y no te va a solucionar los problemas? Pues claro, ¿por qué no? Es poco a poco ir acostumbrándote a ello, ¿no? Entonces, y una vez que ya te tiene acostumbrado, claro, lo que hay que entender es quién al final maneja y controla... Claro, que persigue esto. O sea, porque todo persigue algo en la vida. Absolutamente. Esto no sale porque sigue. ¿Quién nos están desarrollando? Los grandes magnates de la tecnología que obviamente no son hermanitas de la caridad que lo que pretenden precisamente es ejercer un control social de otra forma. Y una forma además que nosotros lo interioricemos de tal forma, lo asumamos de tal manera que no seamos conscientes de precisamente de esa nueva manipulación de control social absoluto que nos están imponiendo. Fíjate todo lo que significa hoy en día los datos ya que aportamos constantemente y lo hemos hablado ya alguna vez, Marc, de esa manera increíble. Es que no somos conscientes de todo lo que ello significa. Estuve en Israel hace un tiempo y tuve temas de empresas que tenemos clientes y proveedores que se cruzan y me llevaron como en una visita a aquello guía y supongo que me llevaron donde quisieron, pero me llevaron a un lugar, en una empresa, que me mostraron un desarrollo que esto, pues no sé, si se sabe mucho, pero fíjate lo que hacía esta empresa. Esta empresa era capaz de reconocer, si tú le dabas acceso, es decir, yo quiero decirte dónde estoy. Entonces reconocía a toda la gente que se estaba moviendo por un lugar determinado y en base a por donde se movía, esa empresa tenía fotografiado a tiempo real, o sea, analizado a tiempo real los escaparates de las tiendas y entonces, en base a por donde había pasado esa persona y el tiempo que se había parado a mirar algo, sabían qué cosas le podían atraer de ese escaparate. Total. O sea, una locura. Total. Claro, 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 claro. Pero es más, incluso saber a quién miras por la calle, en quién te fijas, lo saben todos y es que lo saben absolutamente todo y tú sabes que esos datos que luego se venden, y es importante decirlo con dos finalidades, una es económica comercial, por ejemplo, el que quiere abrir un determinado establecimiento del tipo que sea en una calle, en un barrio o en una ciudad y se compra esos datos que son cada vez más caros, aunque no parezca mentira, porque son cada vez más detallados y sabe perfectamente dónde tiene que montar pues un gimnasio, una clínica de fisioterapia o una tienda de chucherías. Lo sabe, porque compras esos datos, porque, presidente, toda esa información, una vez que se gestiona con estos algoritmos, que no son más que una fórmula matemática, pues te permite saber dónde tienes que hacerlo, pero es que lo saben, lo tienen absolutamente todos los datos. Cuando hay quien dice, no, pero si mis datos individuales, ¿para qué los querrán? Si yo no soy nada, no significo nada. Claro, ¿qué significa? Porque se extrapolan colectivamente, precisamente para luego tener todo esto que me estás contando, porque eso lo hacen en los grandes almacenes, se fijan, en los centros comerciales, se fijan donde más personas han mirado algo o qué es lo que les llama la atención o qué conjunto de música y de luces les llama más la atención, les atrae más o hacen que pasen más tiempo, por ejemplo, en su establecimiento, por supuestísimo, que esto todo es así. Y fíjate, he dicho que eso se utiliza con unos fines comerciales, pero no olvidemos que también se utiliza con fines políticos, porque sabiendo perfectamente a quién o a quién se cree que puede votar las determinadas personas de calles, de edificios, de distritos, de barrios, lo que se hace es que se le va a mandar una publicidad, por ejemplo, un buzoneo, determinado para condicionarle su voto. O sea, tú fíjate, esto es importante. O sea, a mí esto me lleva a las CBDC, directamente. Es decir, claro, es como la máxima expresión del control vital. O sea, yo, sabes que soy un firme, bueno, guerrillero, ¿no?, contra lo que supondrá esto del euro digital y las monedas emitidas por los bancos centrales de carácter digital, porque es que nos las presentan como si fuese el fin, vamos, lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no?, porque tranquilos, que ustedes ya... Y además es que cuando te posicionas en contra ya empiezan a haber artículos bastante importantes por ahí criticando a los que hemos puesto en duda, que ojo, que esto de dar todos los datos constantemente... La respuesta habitual de la gente es, bueno, pero si yo no voy a hacer nada malo. Ya, pero aunque no... Es que yo tampoco. Pero, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué? O sea, tú, el valor de la libertad donde la pones. O sea, ¿en qué escenario prefieres la seguridad hipotética que dicen que te ofrecen en contra de tener privacidad y libertad de movimiento sin que tener que explicar a nadie que se vaya a tomar un café en la esquina? O sea, yo es que no entiendo vamos a olvidar, Mar, que, por ejemplo, los censos históricamente se realizaron no para saber cuántas personas había y satisfacer sus necesidades, sino para saber cuántas personas había y que pagaran impuestos. Es decir, que es que nada se hace de manera gratuita ni para que beneficie realmente al pueblo. Este es el argumento, obviamente. No te van a decir que te va a perjudicar. Siempre, no, no, es para acabar eso con el crimen organizado, con el terrorismo, con la evasión de impuestos, la ilusión de impuestos. está dirigido al control total y absoluto de la sociedad, que ya lo tenemos mucho porque ya cada vez pagamos más con tarjetas de crédito, con el móvil directamente, tenemos tarjetas de puntos de los supermercados, es decir, que claro que saben ya, conocen nuestros hábitos de consumo, pero es que además ya no es que conozcan nuestros hábitos de consumo parciales, porque hasta ahora son parciales, es que va a ser totales y habrá cosas que además es que te digan lo que puedes hacer y no puedes hacer, porque ahora ya sabes como hay una tendencia, que es este globalismo, al final, que es decir, hay una élite que está empeñada en decirnos que el resto de la sociedad, la inmensa mayoría, somos poco menos que tontos totales y que entonces tienen que dirigir nuestras vidas porque nosotros no sabemos lo que nos viene bien, no sabemos lo que tenemos que comer, lo que es bueno para nuestra salud y nos lo van a explicar ahora, ¿no? Claro, claro, entonces nos lo van a explicar y claro, pero para condicionarte todos esos hábitos de consumo tienen que conocerlos y una vez que los conoces ya te dirán esto sí, esto no, porque es por tu bien, por supuesto, y lo absorberemos, pero tú fíjate, Mario, o sea, después de que, claro, ya los que tenemos unos cuantos años nos dijeron, no, la libertad del día de mañana de poder tener un coche cuando, claro, a principio tenemos bicicleta y bastante que tenemos una bicicleta, ¿no? Y ahora resulta que no, ahora hay que hacer el co-living porque es lo bueno, o sea, vivir todos en un piso en la comunidad y has visto que la última moda es ya comprar pisos entre grupos de amigos, o sea, tú fíjate, como que la amistad fuera a ser eterna, la hipoteca eterna, sí. Claro, eso del consumo responsable, pero el consumo responsable es el que te dice alguien que tiene que ser el consumo responsable porque hasta ahora no sabíamos consumir, no sabíamos comprar, no sabíamos ahorrar energía, o sea, nos lo tienen que explicar porque, finalmente, alguien nos trata como que fuéramos lerdos absolutos, ¿no? Además, además, coronel, o sea, también ha quedado claro que estos que sabían tanto sobre cómo iban a tener que manejarse los problemas energéticos, vamos, ni pajolera idea, o sea, miran el pollo en el que nos han metido, o sea, que tampoco son brillantes. Y el que nos van a meter, tú piensa que hasta ahora hemos tenido un invierno absolutamente benigno, hasta ahora no ha empezado a hacer frío, ni en España, ni en Europa, no ha empezado a hacer frío de verdad. Además, ahora dicen, qué bien que ya hemos cambiado de proveedores de energía, pero lo que no te dicen es que si hemos tenido un 60% de nuestra energía la tenemos que traer del exterior y lo que la vamos a traer es a un precio mucho más elevado porque estos nuevos proveedores jugarán también con nosotros porque hay muchos intereses geopolíticos detrás, por supuestísimo. Pero claro, es que este es tan fácil venderte el discurso cuando te lo repiten machaconamente estos numerosos medios de comunicación, diversos medios de comunicación, pero que no hay diversidad de criterio ni diversidad de mensaje. El mensaje es el mismo. Eso la gente lo está empezando a percibir. O sea, hace dos semanas aparecieron los datos y la televisión en España, en otros países irá también fluctuando y poco a poco la dinámica es esta. En estos momentos España tiene los datos de consumo televisivo de hace 30 años. O sea, de hace 30 años. Ojo, no estamos hablando de que es que han perdido un poquito, es que han vuelto a como se veía con muchísima menos población. Y por eso, aunque veas muchos anuncios, los anunciantes están pagando muy poco porque en realidad las visualizaciones son muy pocas. Son las que cuentan. Aunque tengas un ser muy elevado. Pero claro, el problema es que eso se traslada a las redes sociales. ¿Y qué está pasando? Las redes sociales están más manipuladas, pero manipuladas empezando por servicios de inteligencia que te están mandando los mensajes que ellos quieren también. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y absorbemos de estas redes sociales porque al final se trata de condicionarnos una vez más a las poblaciones de convencernos de la bondad de esos mensajes. Claro, una vez más con esas palabras mágicas, rimbombantes, de esas palabras que ninguno podemos estar en contra porque claro, efectivamente te hace parecer antisocial, te hace parecer un monstruo que no tienes ninguna empatía con el prójimo, pero tenemos que entender qué es lo que subyace precisamente detrás de todo eso, esto de la conciencia energética, el interés del transporte colectivo. Mira, yo lo que digo, el día que veamos a nuestros líderes políticos en vez de ir protegidos por una caravana de escoltas, de motoristas, de coches, les veamos efectivamente yendo en transporte colectivo de verdad, pero no el día de las elecciones, sino de verdad, pues a lo mejor no lo empezamos a creer. Y el día que les veamos que en vez de dárselas, oye, tenemos que ver ahora los menús que ha habido en el foro de Davos, ¿no? Para ver si efectivamente han comido el escarabajo del estiércol o han comido. No, pero es que nos han ampliado, nos han ampliado el menú, o sea, ahora podemos consumir más insectos. Según lo último que publicaron, o sea, ya no solo son saltamontes, hormigas y, no, ya la cosa se ha ampliado, escorpiones, a todo, o sea, es una cosa, podemos elegir, la cosa va por ahí. La Comisión Europea ya, yo la había puesto en el libro, ya había autorizado tres bichitos, que eran los grillos, la langosta voladora y el otro es el gusano de la harina. Sí, una cosa deliciosa. Y hace muchos días han tenido la bondad de también permitirnos consumir el escarabajo del estiércol. Oye, de verdad, es que no se pueden portar mejor, ¿eh? Tenía nada de chuletones de buey, que hay muy pocos bueyes además. Hay que reservarlos para pobre gente como ellos, ¿no? Es de perro. Vamos a ser afortunados de comer todo tipo de libros del hombre. La verdad es que lo procuran. Y esto se ha hablado en Davos, vamos a entrar en Davos. Antes, por cierto, de entrar en Davos, a los que estáis por ahí, que por cierto, siete mil y pico por un lado, no sé cuántos por LinkedIn, una barbaridad. Darle like a la cosa para que el algoritmo, si está, si está, nos empuje tanto en LinkedIn como en YouTube. Eso si no, no lo cierran, Marc. Yo creo, no, en principio no. A ver, no sería la primera vez que un vídeo hace así. Y lo digo porque si le dais like y todo eso, pues conseguiréis que este directo se vea más porque como sabéis, los directos de YouTube ahora no se promocionan, te los dejan en una pestaña así por detrás porque como no los controlan tan fácilmente, ve de todo a saber. Bueno, le dais al like, me decís de dónde, nos decís de dónde nos estáis viendo, que eso siempre nos hace mucha gracia y vais proponiendo invitados para otros directos. Vamos a ir a Davos, Coronel, y en Davos hay una cosa que ha pasado, vamos a ir primero al hecho más relevante y que tiene que ver con la desglobalización, ¿no? Esta gente está, como se diría, asustada porque se acabó el globalismo. O sea, el globalismo está agonizando, lo saben, y esto así, tal y como ha sucedido, no se lo esperaban. ¿Tú crees sinceramente que hemos entrado, yo he hecho algún vídeo sobre esto, pero hemos entrado ya en una fase de desglobalización o es otra cosa? Claro, verás, sería desglobalismo porque eso no, para no mezclar globalización con globalismo. Mira, el marqué, ¿qué es que sucede? Esto del globalismo es una iniciativa occidental, que no se nos olvide, que lo que pretenden es que una élite occidental rija o dirija los destinos de todo el planeta. ¿Qué pasa? Que el planeta está roto. O sea, es que ya no es este imperio occidental liderado por Estados Unidos, no, es que esto se ha acabado, es que hay otra parte del mundo que es mayoritaria que de esto no quiere saber absolutamente nada y dice vosotros hacer lo que creáis oportuno, que yo estoy en otra dinámica diferente y la prueba está que ahora mismo se esperaba que el foro de Davos este último que ha habido del 16 al 20 de este mes hubiera tenido mucha más repercusión, hubieran hecho líderes con mucho más peso y no ha sido así, y no ha sido así. De verdad, los grandes, muchos de los grandes líderes mundiales no han asistido y los demás pues te han contado en el discurso oficial pues las frulerías de siempre, al final un poco pues eso, los mantras que no saben repetir otra cosa, ¿no? Tú sabes que en esos foros de verdad donde se cuece todo es en los petit comités, en los foros pequeñitos de 2, 3, 20 personas que tú sabes que se pagan verdaderas fortunas por asistir a ellos. Una persona que quiera asistir a un petit comité de esos de a lo mejor de 20, 30 personas le está pagando 75.000 cien euros perfectamente y asiste a varios de ellos. Es ahí donde de verdad se cuece todo porque ¿con quién se han reunido? Si tú te fijas, ¿con quién se han reunido? ¿Qué es lo de verdad importante? Algunos de nuestros principales líderes políticos europeos. ¿Con quién se han reunido? Pues con el presidente de Blas-Roev, en fin, con los que manejan el dinero. Claro, claro. ¿Qué sucede? Mira, si hay gobiernos que se han empeñado en seguir gastando lo que no tienen, en seguir dando porque vienen elecciones y hay que seguir dando incluso lo que no se tiene para dar falsas promesas. Claro, el dinero ya no da más de sí. Entonces, solo tienes dos opciones, seguir explotando a los propios ciudadanos a los que les dices que les das dinero y se lo sacas por otro lado a base de impuestos o bien pedir dinero fuera y es lo que van a hacer allí, a pedir dinero fuera porque ellos lo que pretenden es mantenerse en el puesto aunque el país se hunda o al que el país se termine hipotecando ya no para los nietos, para los bisnietos y esto es lo que les da igual. Eso es lo que se cuece allí. Lo demás muchas veces son palabras huecas pero palabras huecas que además se les está empezando a desinflar porque al principio hubo mucha gente que se creyó todo esto efectivamente del eco-friendly, de la conciencia energética, se lo creyeron a pies juntillas pero hay muchas personas gracias a programas como el tuyo que están despertando y dicen oye, pero ¿qué me estás contando? O sea, tú lo que pretendes es que yo retrocesa, retroceda en todos los avances que tanto nos costó conseguir, que viva mucho peor que vivieron mis padres y casi mis abuelos que encima vivieron la posguerra y me estás obligando casi a vivir yo peor que ellos, entonces ¿de qué me estás contando? Entonces, hay quien se es verdad porque la propaganda es tal, es tan machacón que se lo creen a pies juntillas y están encantados y muchas veces, además claro, son los dos o tres que salen en televisión, estoy encantado, qué bien, por fin vamos a vivir todos en una comuna y vamos a no sé qué y digo, pero esta persona no se da cuenta que no va a tener vida propia, que no va a poder formar una familia, que no va a poder tener hijos, digo, no sé, pero están encantados, pero hay muchas personas que se dan cuenta de que esto es un fraude, un fraude sobre todo para el conjunto de planos en beneficio de unas pequeñas émites. Yo siempre lo he definido como una feria, como un festival en el que, además era una feria de 20-30, un tinglao que se montan ahí y la semana pasada con José Wittner que estuvo aquí en el canal haciendo también un directo y él comentaba que allí la gente pues va a decidir, se pone a decidir cómo nos va a ir la vida, y dicen, bueno, esta gente, ¿quién le eches les ha votado? O sea, ¿quiénes son estos tíos para decidir cómo nos tiene que ir la vida si nosotros no hemos podido participar en nada? Y es más, ¿cómo se va a decidir cómo va a ir o cómo se va a imponer nada si no está ni Rusia ni China? Es que ese es el problema, es que ese es el globalismo. El globalismo consiste en considerar que la inmensa mayoría de la población es incapaz de gobernar a sí misma, que lo que hace es más, que se está perjudicando a sí misma en sus acciones diarias, que no sabe comer, que no sabe gestionar la energía, el que no sabe incluso tratar con los demás, que no sabe tratar con la naturaleza, como ahora le van a explicar a la gente del campo a tratar con la naturaleza y con los animales, ¿verdad? Entonces, claro, entonces dices, no, yo soy la élite y te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, que por supuesto, pero no me lo tomes como un ejemplo porque yo voy a hacer algo completamente distinto, o sea, a ti te voy a decir que vayas en bicicleta porque tienes que ser eco-friendly, pero yo voy a ir a seguir yendo en aviones en jets privados y además, porque claro, no vamos a ir en un avión grande todos juntos, no, no, claro, no va en su jet privado, por supuesto, solo faltaría, ¿no?, que se vayan a mezclar entre ellos, entonces, te quiero decir que esa es la realidad y que luego con todos los escoltas, con todos los ayudantes, con todos los coches, las motores, no sé qué, con todo el apartaje que llevan, entonces, eso es el globalismo, es decir, tratarte como fueras un bebé que eres totalmente incapaz de dirigir tu vida por ti mismo y tiene que venir a esa élite a dirigirte, eso es lo que consiste todo esto. Continúa, si no lo has acabado, continúa. Es que te voy a preguntar una cosa que puede ser estar todos atentos, si esto nos lo tumban ahora, vamos a otra vez, lo vuelvo a intentar, porque es que pasó una cosa durante este último foro, o sea, tú sabes que yo he estado dos veces, hace 10 y 12 años, o sea, hace mucho tiempo, una vez fui invitado por una empresa que dije, Dios mío, aquí yo no me enteraba de nada, o sea, no vi nada, solo vi dos sesiones y otra me participaron, bueno, me permitieron participar en una mesa y la verdad es que yo creo que no me he enterado de nada de lo que pasó allí, pero bueno, dicen que realmente pasan más cosas, pero en este caso, mirando todo lo que ha habido, hubo un conversatorio en el que estuvo Klaus Schwab, el jefe, que lleva 50 años el tío ahí, que yo no sé, o sea, igual es verdad que el tipo no es humano, porque es que está ahí, o sea, no salen los números, o sea, ¿cuál qué edad tiene ese tío? Pero bueno, la cuestión es que en una conversación que tuvo allí, yo cogí ese vídeo y lo he publicado en algún sitio y ya no está, es decir, que no sé, lo volveré a poner, en el vídeo dice textualmente que dentro de 10 años al público que está allí, que se miren todos, porque dentro de 10 años todos llevaremos 10, 15 años, dijo, un chip en la cabeza y así sabremos lo que pensamos todos a tiempo real, yo creo que lo que él quería decir es que así sabré yo lo que pensaréis vosotros a tiempo real, oye, esto lo dijo este tío, o sea, ¿se le fue o qué pasó? Yo tengo el vídeo y luego sabes que hay otro vídeo que es en plan casi dibujos animados en lo que explican cómo se puede controlar perfectamente lo que está pensando por ejemplo, un empleado para que el jefe que le está, en este caso es una chica que está en un ordenador y su jefa le está diciendo no te distraigas, no mires al compañero que le estás viendo como si fuera un cacha si te está gustando porque tienes que centrarte otra vez en tu trabajo yo esto lo ponía en el libro ya, fíjate, en el libro del dominio mental ya escrito hace un par de años lo ponía porque es que es lo que se está experimentando pero fíjate, es tan sencillo como entrar en la página de DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono y te explican todo lo que están haciendo es que está dado con pelos y señales con referencias absolutas es lo que está haciendo con Neuralink por ejemplo Elon Musk ese es el futuro claro que lo vamos a tener y lo que ahora mismo llevamos en el móvil pues lo tendremos efectivamente puesto en la cabeza para que lo veamos pues con una proyectado en los ojos o no sé cómo lo hará y no sé o sea aquí hay quien pregunta ahora porque voy viendo los comentarios y tal normalmente cuando los resaltan con supercharts y tal los veo más fácilmente pero bueno veo algunos hay quien pregunta y dice pero hombre yo no aceptaré ponerme el chip pongamos el caso de que nos dicen hay que ponerse un chip bueno y dices yo no me lo pondré que no te lo pongas tú o el 5% de la población mundial pues quiere decir que hay un 90 que sí o un 95 pero esto yo creo que es lo mismo que las CBDC vamos a poner y dice no yo no aceptaré nunca las CBDC bueno si te paga tu jefe en CBDC ¿qué hacemos? y si no quieres que te pague en CBDC tienes que dejar el empleo porque él te va a pagar en euro digital entonces tiras a un banco y mucha gente dirá que sepas que si el crédito te lo doy en euro digital es un 2% pero si te lo doy en euro normal en el euro de toda la vida es un 10% tú mismo hostia al final la manera en que nos van a ir imponiendo algunas cosas podría ser por las ventajas hipotéticas que nos dan pues un microchip de estos será es que así podrás aprender inglés más rápido yo que sé no lo sé es que no tengo ni idea mira Marc evidentemente siempre habrá ermitaños y diga mira yo me voy a vivir a una cueva a una montaña y me desentiendo del mundo por supuesto pero los que queramos vivir en el mundo te lo van a poner pero dan ganas tío de irse tú ya sabes tú ya sabes que yo lo ponía en este libro el dominio mental que ya hay en Europa hay empresas que con esos chips incrustados en el cuerpo por ejemplo accedes al trabajo o sea pasas por la puerta es la única manera de conectarte al ordenador porque recordemos que lo que pretende por ejemplo este programa Neuralink es que nos conectemos directamente con el pensamiento no solo al ordenador a cualquier dispositivo electrónico claro pero tú para poderle trasladar o dirigir con tus pensamientos a ese dispositivo electrónico se entiende obviamente que ese dispositivo está permanentemente leyéndote el cerebro para que cuando tú le des la palabra clave como ahora eso Siri o lo que sea que se active pero significa que te tiene que estar oyendo permanentemente y ya no es que te esté oyendo la voz sino que te está oyendo el cerebro es decir que el último espacio que nos quedaba de libertad que era la libertad de pensamiento porque ya vemos que la de expresión cada vez está mucho más limitada pues es que tampoco la vamos a tener es que van a saber claramente lo que pensamos luego si quieres te mando el vídeo este me lo reconozco me lo acaban de enviar o sea voy a ver y el de los dibujos animados también del ordenador ese no ese no ese es brutal y es un vídeo que se emitió allí clarísimamente aquí está aquí está aquí está es este el vídeo os lo pongo al principio el progreso biológico nos lleva ¿te puedes imaginar que todos llevamos una especie de crotchis en nuestro cerebro y podríamos saber inmediatamente lo que piensa la gente ¿qué? ojo con el personaje ¿no dices con despartado? ¿podrías saber lo que siente la gente? tremendo tremendo espera que lo quitaste cabrón perdón es que es lo que nos acabas de decir podemos saber lo que está pensando podemos saber lo que está sintiendo o sea esto es terrible o sea tú imagínate que en ese momento esto está diciendo pero será su normal el pedazo de tío este lo primero que se me ha ocurrido lo primero que se me ha ocurrido pero inmediatamente claro te van a detener porque habrá una policía del pensamiento evidentemente para 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 llegado al límite pero no Mark es que es así es que te lo están diciendo claramente esto está avanzando a pasos agigantados que es verdad que tiene una parte positiva como todo hay personas que lamentablemente tienen problemas neurológicos fíjate incluso esto se podía solucionar hablaban incluso del Parkinson de grandes enfermedades terribles que esto se puede solucionar con estos implantes y de hecho ya hay personas con estos implantes el problema es cuando te lo hacen de modo masivo y te lo está diciendo para saber lo que piensas y lo que sientes o sea y lo estamos tomando todavía a la ligera y nos lo tomamos a broma pero fíjate si quieres montar un transporte público pues tendrás que entrar efectivamente porque con ese chip también vas a pagar con el chip que lleves en el cerebro si quieres entrar en un edificio público pues entrar hasta a mi con ese chip es decir claro que te van a obligar si quieres una vida normal que no sea de mi daño como mi perro o sea al final llevaremos un chip como mi perro identificativo pero al final dice no esto no va a pasar estáis divagando bueno bueno hasta hace cuatro días pensar que iban a reconocerte facialmente para cualquier cosa y esto ya no solo pasa en China pasa en muchos más lugares y tu cara sirve para abrir el móvil y para mil historias que ves tú a saber dónde van pero aquí acaba de dejar un comentario una persona se llama Francisco Romero que yo creo que sintetiza mucho de lo que estamos diciendo ahí está estamos en manos de zumbaos que quieren decidir nuestras vidas así es has triunfado tal cual es lo que estamos hablando una élite relacionada con la tecnología que va a ser además hiperrica y que los demás vamos a estar totalmente a su merced porque hasta el final ¿cuál es el trasfondo de todo esto? es el transhumanismo un transhumanismo en el que para mejorarse física y psicológicamente obviamente esas élites estarán dotadas también de cosas que los demás no podremos disfrutar o que cuando las queramos disfrutar ellos ya tendrán avances muy diferentes pero el resto lo que va a servir para el hueso de las personas nosotros los de a pie es para controlarnos porque claro para controlarnos fíjate es que lo que hablamos dice no es que esta persona la estoy viendo que tiene sentimientos muy malos a ver si va a llegar a cometer un delito vamos por si acaso ya a meterle en una prisión de estas muy modernas ¿no? claro es que va a ser así es que va a ser tal cual y cualquiera ahora mismo porque ahora mismo dices sabes que tenemos una gran autocensura autocensura con muchos temas de los que te da miedo claramente hablar incluso en los países todavía teóricamente democráticos pues tú imagínate cuando nos atrevamos ni a pensar porque claro no coincide con la narrativa oficial con aquello que nos están imponiendo sean autoridades nacionales o sean autoridades internacionales o supranacionales pero es que es algo que vamos que no nos engañemos que esto no lo van a poner madre mía yo madre mía en todo caso lo único que yo no sé tú sabes más de esas tecnologías del control control mental sabes más que yo lo que he oído y lo que tú me has explicado y lo que he leído por ahí pero es verdad que sí que por lo menos percibo un hecho es que la élite la gente que está en ese foro y en otros y en otros como tú dices mucho más particulares y que no son tan expositivos pero esta gente ya no se esconde o sea ya te dicen lo que plantean casi sin esconderse y yo creo que supongo que eso lo hacen porque hay frente a ellos una sociedad totalmente adormecida tú hablas en tu libro y en algunas conversaciones que he visto tuyas en las que dices estamos ante una sociedad adormecida en el que se basa solo en el entretenimiento en el escaso análisis y fundamentalmente esperan que algún día haya renta básica y se acabe la propiedad sí efectivamente hemos entrado en un estado de apatía de adormecimiento probablemente como nunca estamos viendo escándalos tú fíjate por ejemplo lo que está pasando en el Parlamento Europeo ¿no? y lo mismo en otro momento estaríamos haciendo marchas contra el Parlamento Europeo ¿no? no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y nos están diciendo oye pero que es que hay un montón de corruptos que había cientos dan cifras escalofriantes de lobbies allí para presionando a nuestros políticos para conseguir cosas que eran una corrección al final institucionalizada y como que no pasa nada ¿no? entonces claro es verdad y además tú fíjate que lo consiguen ese adormecimiento básicamente con este entretenimiento masivo y absolutamente estéril porque todos necesitamos tener momentos de evasión evidentemente pero cuando ese entretenimiento se convierte en masivo y que invade completamente tu vida lo que hace es atontarte es que te mantiene al margen de la realidad y hasta un punto ridículo o sea a ver TikTok o sea yo respeto mucho que la gente pase su vida haciendo bailes ridículos constantemente o no tan ridículos que la gente se divierta como quiera como tú dices tienen todo derecho a hacerlo ¿no? pero que se convierte solo en eso es que el 95% de lo que sucede en esa red que tiene mil millones de usuarios o más ya no sé cuántos tiene mayoritariamente lo que hay ahí son personas haciendo el bobo sí pues fíjate sabes que tiene unos algoritmos que detrás hay psicólogos psiquiatras antropólogos sociólogos para que tú pases el mayor tiempo posible viendo esos vídeos y ver cómo te pueden enganchar tú sabes que por cierto los algoritmos son distintos para el resto del mundo que para China allí resulta que los algoritmos no son tan adictivos o no te producen tanta dopamina como los que nosotros sufrimos te voy a contar algo sí, sí esto me interesa yo no tenía TikTok y lo abrí me lo abrí lo mejor dicho a finales de año bueno pues te digo y siendo consciente de ello siendo ya teniendo unos cuantos años y cuesta trabajo desengancharte siendo consciente de ello a mí mi hijo pequeño me cuenta me dice no, no dice hay amigos míos que se pasan 6 y 8 horas diarias viendo TikTok y te engancha y te engancha y es verdad que te engancha porque está diseñado para eso y además tú sabes que en cuanto ves una temática un poco más de tiempo que otra ya te va a salir todo sobre esa temática o saben que por tu edad por la zona donde vives por tus condiciones saben lo que te tienen que mandar para engancharte es terrible que además una vez más muchas veces personas sobre todo muy jóvenes la cantidad de datos personales que están aportando y sabes que incluso el discurso político también se está trasladando cada vez más a TikTok está abandonando en cierto modo Twitter para pasarse a TikTok cada vez hay más políticos que actúan también en TikTok claro pero es que dices y me he pasado 6 horas y que he aprendido no he aprendido nada simplemente he pasado el tiempo es decir es una nueva visión es una nueva droga que nos han y pasar el tiempo ante una pantalla y que sea un contenido que te divierta un rato yo no lo encuentro mal cada uno haga lo que quiera pero lo que me preocupa no solo es que se pasen muchas horas solo haciendo eso y no haya nada más o sea no haya ningún tipo de contenido interesante que consuma esa gente pero es que sobre todo la gente que hace los contenidos también porque además no hay una respuesta comercial detrás de eso no todo el mundo se gana la vida con eso haciendo el baile de Wednesday de la serie esta de la familia Adams y nada o sea no hay nada detrás simplemente que pasan el tiempo así y un cierto reconocimiento a través de los likes que reciben y tal yo reconozco también y además esto es muy interesante porque TikTok gana y gana porque el modelo de búsqueda es decir de que tú vas viendo esas cosas tiene un algoritmo muy potente muy bueno porque el de los shorts por ejemplo de YouTube está funcionando cada vez mejor está aprendiendo mucho y te pasa algo parecido tú empiezas a ver shorts y no pararías durante un rato pero fíjate que eso no pasa con los reels de Instagram Instagram tiene un problema por ejemplo con su algoritmo porque no tiene suficientes datos ¿por qué TikTok tiene datos que Instagram no consigue ya? o sea hay algo ahí que no nos lo has dicho muy bien porque es un riesgo para muchos jóvenes sobre todo muchas chicas y que se ponen excesivamente ligeras de ropa y que las contactan precisamente para luego agredirlas sexualmente ¿no? y ha habido muchísimos casos hay que tener mucho cuidado con todo eso y también creo que los padres tenemos que tener la obligación de tener un control de lo que están viendo nuestros hijos y lo que están ofreciendo nuestros hijos precisamente en estas redes sociales y luego también está la parte geopolítica que sabes que Estados Unidos está empeñado en que se prohíba TikTok porque claro es que también es un aporte de datos sistemático de todo Occidente porque estamos aportando datos de una manera increíble o sea es que ponemos datos de nuestra vida de nuestro ocio de nuestra casa de todo ¿no? y tenemos que ser muy conscientes también del peligro que eso engendra que es muy importante una cosa coincido totalmente en eso además tarde o temprano aparecerá el porqué de todo esto yo creo sinceramente que habrá un momento en el que el análisis de cómo funciona ese algoritmo y el porqué funciona de un modo determinado y no de otro y por qué la recompensa no es recibir dinero sino otras todo eso estará tarde o temprano tendremos que ver algún tipo de claridad en ese sentido pero yo yo trato economía yo trato básicamente pues como están los avances tecnológicos cómo afectan eso al ámbito económico y también a la economía pura y dura y me he dado cuenta de una cosa en los últimos tiempos y es que claro yo he comentado alguna vez que venían maldadas y venían maldadas y han venido maldadas o sea otra cosa es que otra cosa es que yo creo que ese modelo de adormecer a la sociedad y de acomodarla a las circunstancias hace que la gente no se dé cuenta de que estamos mal e incluso que estamos muy peor que antes y tengo la sensación de que de que eso se basa en una polarización que alguien traslada y es decir mira aunque tú no estés bien tú estás en ese lado entonces no puedes decir que estamos mal y hay como una militancia absoluta con respecto a a lo que te dicen que tienes que decir y no a lo que tú ves realmente porque no estamos bien o sea no puedes decir que está bien con una inflación acumulada en dos años del 15% o sea eso es imposible no lo sé pero esa polarización la que responde o sea no solo tienes que ir a comprar al mercado si es que no no de falta hacer ningún máster ni ser premio Nobel de nada pero sí efectivamente ¿qué sucede? que nos han convertido en talibanes en hooligans de tal manera que los tuyos hay que defenderlos a muerte cometan las tropelías que cometan te cuenten las mentiras que te cuentan y yo muchas veces digo como personas inteligentes que yo conozco ¿cómo pueden justificar ciertas decisiones políticas que son totalmente ilógicas? por lo menos en público lo hacen porque fíjate hay una cosa muy curiosa que tú sabes que yo cada día estoy en una ciudad de España con todos los niveles sociales que además lo hago intencionadamente porque me interesa pulsar de verdad el sentimiento de la sociedad individualmente las personas somos mucho más lógicas mucho más racionales y te encuentras con planteamientos muy serenos a todos los niveles pero en cambio luego colectivamente ¿cómo nos dejamos engañar así? y claro que efectivamente las situaciones y lo que digo solamente tienes que ir al mercado si es que no hace falta ser ningún genio de nada y cómo sigue subiendo los precios absolutamente de todo entonces pero claro como son los tuyos oye hay que defenderlos aunque no aunque no puedan ni se volver a comprar ni fruta ni verdura pero oye son los míos hay que defenderlos ¿no? y lo que está haciendo es maravilloso en cambio pues ahí efectivamente todo lo contrario todo lo que haga el otro espectro todo lo que proponga eso es malo malísimo son horrorosos y hay que ponerles todo tipo de descalificativos eso es lo que han conseguido los han roto como sociedad porque si fuéramos una sociedad unida y homogénea estos desmanes no los permitiríamos pondríamos otro orden diríamos oye mira que no que ya está bien vete a tu casa y vete a engañar si quieres a tu familia pero déjanos a la sociedad en paz como ya nos queda poco tiempo coronel porque ya sé yo hago directos de una hora porque tenemos familia el que emite y a los que invito pero van a hacer si me permites que ibas a decir algo al final que a lo mejor contabas con mi opinión también sí, sí te lo voy a preguntar pero antes es que era muy interesante lo que habías dicho porque no sé por eso lo he dejado al final y antes de llegar a eso como hay un montón de preguntas y algunos están ahí pues poniendo sus ahorrillos en que se puedan ver voy a poner una les damos las gracias yo les doy las gracias además saben las personas que asisten a mis directos que el dinero de los directos eso que se acumula lo vamos a destinar en un momento u otro pues a un evento en el que os invitaría mucha gente y en la que vamos a sumar pues varios youtubers y alguna cosilla pero todavía no está ni clara ni qué pero ese dinero no se toca y además estará ahí auditado que sepas que esto es lo que se ha ganado vamos a contestar una pregunta que me ha parecido interesante porque nadie te la ha hecho coronel lo dice motoscar 112 no sé si se puede o no contestar pero sabes si estos temas se tratan dentro del ejército y hasta dónde podría llegar la situación y de qué lado se posicionaría el ejército mira nosotros los militares servimos a nuestro país y a nuestros ciudadanos y siempre nos ponemos del lado del país y de los ciudadanos obviamente de quién recibimos las órdenes constitucionales obviamente a través del gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos esa es nuestra posición y así va a seguir siendo siempre nosotros cuando la unidad militar de emergencia sale a una emergencia no pregunta la afiliación ideológica o política de nadie nosotros servimos a todo el mundo como tiene que ser como tiene que ser y más en un país democrático y yo lo he dicho y me lo habréis oído muchísimas veces sabéis que yo puedo criticar a la sociedad en su conjunto o a la política en su conjunto pero nunca lo personalizo en nadie ni en personas ni en partidos políticos como tiene que ser nosotros tenemos que mantener absolutamente al margen de estas diatribas de estos enfrentamientos políticos es cierto que de manera personal pues hay cosas somos personas somos aires humanos evidentemente y hay cosas que nos afecta más y nos afecta menos pero como colectivo siempre disciplina y lealtad al gobierno elegido por el pueblo vale vamos al tema final vale el tema final contigo luego me quedan mis cinco minutos para despedir a todo el mundo que ha tenido la deferencia de pasarse por aquí un lunes a las ocho de la tarde hasta las nueve que supongo que no es fácil porque si no estás conduciendo volviendo a tu casa estás con la familia que te está diciendo y otra vez que el tipo este de las gafas azules pero en todo caso la verdad es que somos un montón ahora mismo conectados entre LinkedIn y YouTube hay más de nueve mil personas que para un directo luego ya se acumularán pero para un directo no está nada mal yo la reflexión que iba a plantear al final y que quiero que tú me des tu opinión y creo que es este el tema a que te refieres es el asunto de que los bancos centrales del mundo están comprando oro se cree que son los bancos centrales porque al final son los que compran las grandes reservas de oro y ahora mismo es curioso porque el Consejo Mundial del Oro WGC esta gente dicen que no saben quién ha comprado el 75% del oro que se ha comprado en los últimos meses no tienen ni idea o sea a esto se le llaman ballenas en el mundo de la cripto de los criptoactivos ballenas son aquellos que compran mucho y no se sabe muy bien quiénes son porque aprovechan las aguas revueltas y las burbujas y a ver quién ha sido pues al parecer hay varias apuestas de quiénes son yo ahora te las diré más o menos las apuestas pero quiero tu opinión ¿por qué? ¿por qué se está comprando tanto oro? y más cuando no sé el oro no era o sea el oro es inverso a la situación del dólar y el dólar subía y el oro lo compraban igualmente no sé es una situación curiosa sí pues mira para decirlo en dos palabras porque nos daría para hacer otro programa completo esto va claramente contra la línea de flotación del gran pilar de soporte de poder de Estados Unidos que es el dólar el dólar sabemos que desde el 15 de agosto de 1971 abandonó el patrón oro por el tema de la guerra de Vietnam que tenía que producir mucho más billetes del oro que tenía guardado en fornos entonces se pensaba que esto iba a ser siempre así es decir que las monedas fiduciarias estas monedas fiat que al final solo están basadas en la confianza que iban a ser eternas pero de repente tanto China como Rusia que lo que pretenden es desbancar a Estados Unidos y para desbancarlo tiene que acabar con esa columna vertebral que significa el dólar parece ser que lo que están acumulando es grande no solamente de oro porque lo que pretende es crear nuevas monedas digitales en el caso de China su nuevo yuan digital que esté respaldado no sólo por el oro sino por lo que se llaman las commodities es decir por los recursos naturales los cuales destacan muy principalmente el oro pero no exclusivamente el oro y para eso es cierto que llevan tiempo ya varios años acumulando grandísimas cantidades de oro y por si acaso el oro recupera ese valor hay grandes inversores que también están acumulando grandes cantidades de oro y ahora mismo hay una gran puna por hacerse precisamente con estas grandes bolsas del metal noble entonces no es extraño en absoluto esto ya lleva tiempo sucediendo incluso tengo datos muy exactos de lo que se está haciendo porque esa es una tendencia que es lo que les gustaría a estos países obviamente que sucediera porque es la manera de atacar directamente torpedear la línea de flotación de Estados Unidos y de lo que significa su imperio hasta ahora mismo todo lo demás y en realidad muchas veces estas guerras tan sumamente terribles lamentables no son más que flecos de todo esto que está sucediendo el gran problema y lo demás muchas veces como digo que jugando con países jugando con vidas humanas con miles o decenas de miles de ellas pero lo que suyo hace es sobre todo y por encima de todo esta grandísima guerra económica en la cual el dólar y el oro están indefectiblemente unidas porque van casi en contraposición vaya la verdad es que el oro tiene un comportamiento defensivo contra la inflación y en un momento determinado pues tenía sentido pero cuando suben los tipos de interés como están subiendo en Estados Unidos y en Europa ahora y la inflación parece que se contiene la inflación agregada no pero la inflación digamos interanual la van conteniendo un poquito parece absurdo en principio que se haga esa compra de oro ahora precisamente si no antes sí pero ahora ya empieza a ser anticíclico ante lo que estaría previsto y sinceramente lo que sí que sabemos es que el oro lo que permite es cierta estabilidad cuando cuando se plantea un nuevo orden es decir ha sido siempre así es decir el patrón que hubiera es el que establecía las garantías de que tú tuvieses posiciones de ventaja en ese nuevo orden y ahora está por ver quién está comprando masivamente para ver quién es el que quiere posicionarse en un momento determinado pero ahí está ahí está el gran debate coronel muy bien no sé yo oye de verdad agradecerte mucho que hayas pasado por aquí que además haya sido como siempre valiente en lo que dices y tal es verdad que muchas veces nos exigen o nos piden que digamos más cosas que las digamos de una manera más radical incluso pero yo recordaré siempre lo mismo a quien se le denomina héroe normalmente es aquel que no pudo huir a tiempo y en la vida hace falta gente que a pesar de que sufras alguna herida pues hombre no mueras y no te quedes allí el último sin poder salir y fundamentalmente porque los tiempos que vienen exigirán de voces como la tuya que a pesar de todo dices lo que piensas a partir de los datos que tienes y que le puede parecer bien a uno o le puede parecer mal a otro pero al final la honestidad yo te la reconozco y por eso has pasado por por mi canal al igual que cualquiera que pase por mi canal tiene que tener ese patrón por lo menos de honestidad aunque no piense como yo porque es que es lo que tú haces mira nosotros lo que intentamos haciendo este servicio a la sociedad intentar ofrecer lo que pensamos que es la verdad obviamente podemos estar equivocados como todo el mundo pero lo hacemos con honestidad con transparencia con rigor y con seriedad pues como lo haces tú además tú lo haces de manera muy divertida que ya bueno ya realizas el ritmo pero es verdad porque tú tienes bueno tienes ese enganche completamente bueno sabes que eres un fenómeno de la comunicación como muy pocas personas que yo conozca y te lo digo con absoluta rotundidad entonces pero es lo que intentamos hacer es dar ese servicio a la sociedad y en mi caso como militar es que para mí es el digamos es el paradigma el signo de mi vida ¿no? el intentar seguir sirviendo a la sociedad en los puestos que la vida me ha llevado oye cada uno donde estamos pero por lo tanto pues ¿qué te voy a decir Mar? encantadísimo estar contigo sabes que vamos a seguir manteniendo el contacto personal claro claro pero me tienes a tu disposición para cuando quieras si hay algún tema importante que van a surgir cualquier cosa vas a contar conmigo aunque sea esté en un tren esté en un hotel esté en no sé dónde porque yo sé cada día estoy en una parte del mundo lo sé que cuando tenga alguna duda con respecto a cualquier cosa puedo atenderte o sea puedo vas a atenderme y además en cuanto haya algún tema que valga la pena que tomemos por ejemplo un directo para algo que suceda a tiempo real pues seguro que podemos sumar más gente y podemos tener alguna cosa interesante esto de hacer directos yo los había hecho muy para mí pero es muy interesante invitar gente como tú oye muchísimas gracias buenas noches y así ahora con la familia que seguro que están por detrás de la puerta o algún sitio diciendo bueno ¿cuándo acaba este hombre? empezando con la perrita que está desandros de salir a dar un paseo pues venga oye muy buenas noches venga que vaya muy bien y gracias un abrazo fuerte y siempre a tu disposición Marín gracias hasta luego bueno ya habéis visto la verdad es que no se ha quedado no se ha quedado con cosas por decir una yo vamos a vamos a despedir este directo con nada con dos apreciaciones como os decía al principio por un lado apreciaciones vinculadas especialmente al hecho de lo que decíamos ahora que tiene que ser básicamente el por qué alguien está comprando tanto oro y por qué el Consejo Mundial del oro el WJC no tiene idea de quién está comprando ese 75% de las adquisiciones sabemos fundamentalmente o por lo menos así es como la norma establece que la coyuntura el dólar los tipos al alza en Estados Unidos deberían hacer perder atractivo a la tenencia de ese metal pero no sé desde que desde que la Fed pues o por lo menos desde la primera subida de la Fed la cotización del oro ha acumulado una caída determinada pero que ahora mismo se ha vuelto a recuperar y eso se ha hecho en base a la compra de 399 toneladas de lingotes de oro que parece ser que se produjeron entre julio y septiembre ¿quiénes están comprando el oro? esa sería la clave porque como decíamos probablemente el asunto tiene más que ver con esa disposición de un nuevo orden y en el que cuando eso se vaya produciendo alguien tiene que tomar posiciones y esas posiciones las están tomando o por lo menos esas son las ideas que el propio Consejo Mundial del Oro tiene una que puede ser el Banco Popular de China al ser la segunda economía del mundo rara vez revela cuánto oro compra pero podría ser uno de los compradores otras Estados Unidos que impuso limitaciones a los productores chinos cuando en su momento con los semiconductores y creen o por lo menos establece la idea de que las compras de oro podrían ser un movimiento defensivo ante esas sanciones que se pudieran bloquear en cuanto a las potenciales reservas que tuvieran otro foco que también lo comentaba o se comentaba y de alguna manera con el coronel tiene que ver con ese banco central ruso porque Rusia es el segundo mayor productor de oro pero al final también como tiene los problemas de intercambio monetario internacional pues utilizar el oro como valor pues es interesante pero parece ser que podríamos encontrarnos con otros actores en este sentido por lo menos en el ámbito de la compra anónima entre comillas de anónima pero por lo menos si no clara y serían esas lo que se llaman ballenas como decía antes que en el mundo de las criptodivisas pues las ballenas son estos grandes compradores que no se sabe exactamente de dónde vienen o que aprovechan un momento de follón para comprarlo pues se considera que pueden ser esos que tienen tantos petrodólares estaríamos hablando de empresas perdón de bancos centrales o vinculados al Golfo Pérsico Arabia Saudí Saudí o Saudita nunca más claro Emiratos Árabes Kuwait también podría ser y eso así que lo están lo está comentando últimamente que podría también estar India detrás de todo esto de forma gradual y buscando también tener sus reservas completas eso serían las teorías vinculadas a quien está comprando el oro pero al fin y al cabo seguramente tiene más que ver con con decisiones de carácter estratégico hacia tomar control ante esa posible devaluación o por lo menos pérdida de valor que pueda tener el dólar en el futuro y ver qué pasa con todo ello para ir terminando sí que os diré que hay dos noticias interesantes que trataré en el canal en los próximos días uno tiene que ver con la información que dio el Bank of America hace poco hablando de que la inflación va a caer sí pero es el previo a una gran recesión o sea esto es un no acabar un no parar ellos aseguran así es como lo publiqué en Twitter hace unas horas pero es verdad que el Bank of America determina establece que esto no ha acabado que para nada o sea vamos que esto tiene dos años de idas y venidas en base a subidas y bajadas de la inflación recordemos la inflación agregada acumulativa es lo que va realmente a hacer perder el poder adquisitivo de la gente y que muchas veces estas cosas a mí me hacen pensar y con esto quiero terminar me hacen pensar en lo mal que vemos lo mal que planteamos el momento muchos consideran que la situación actual no es tan mala bueno depende de donde te pille en la orilla en la que estés o en el barco con el que circules por el río pero en realidad la marea no ha estado tranquila y es más el perder poder adquisitivo no es una cosa que se perciba inmediatamente si tú tienes una capacidad de compra determinada no lo notas en el supermercado porque aunque en lugar de 50 pagas 70 euros cada vez que compras bueno al final de mes en lugar de que te queden 1.200 te quedan 1.600 o perdón en lugar de 1.600 te quedan 1.200 o 900 o 700 pero tú no percibes que estás teniendo problemas para llegar a ningún momento a final de mes con lo cual la inflación inmediata no la percibes la pérdida de poder adquisitivo no lo tienes tan claro pero tú has perdido poder adquisitivo y no solo eso te has hecho más pobre en la acumulación de la inflación tienes un 15 16 18 dependiendo de algunos factores puedes estar perdiendo hasta una quinta parte de tu valor patrimonial o de tu o de tu riqueza no es que mi casa vale más ya hablaremos de eso pero en todo caso algunas de las propiedades que tengas probablemente se estanquen algunos de los elementos de inversión que tengas se estanquen y a medida que vaya complicándose algún escenario podrías empezar a identificar que realmente eres más pobre que antes y eso es lo que está sucediendo entonces el que no lo percibas no quiere decir que no esté pasando el que las grandes cifras macroeconómicas no sean no te afecten directamente de una manera inmediata no quiere decir que no esté pasando el que el empleo teóricamente robusto se mantenga de una manera determinada no quiere decir que no estén generando ese empleo de escaso valor o que no se esté haciendo nada para que haya un empleo de alto valor en el futuro inmediato el hecho de que el mundo se esté automatizando y que algunos países no se estén ni enterando pues tarde o temprano tendrán muchos efectos y por eso la sensación o por lo menos la defensa que tenemos que tener los ciudadanos las personas que vivimos el día a día y que nos interesa y hacemos análisis de nuestra realidad inmediata y que la compartimos con otra gente deberíamos de empezar a poner las luces más largas tendríamos que empezar a dejar de llevar siempre las luces cortas y muchas veces también incluso las luces de posición o los intermitentes en el arcén nos ponemos ahí que bueno tampoco es tan grave todo esto no hay que poner las luces largas porque sinceramente en la capacidad estratégica que tenemos las personas es donde está la capacidad de solución y las soluciones no solamente van a ser de tipo general o de tipo político o de tipo social sino que van a tener mucho que ver con la capacidad que nosotros tengamos de reaccionar ante los sucesos que no lo percibamos que no tengamos heridas no quiere decir que no estén pasando cosas y que los grandes datos que son muy fácilmente retocables en el sentido de que la aritmética permite muchas maneras de interpretar esos mismos cálculos y esas composiciones esos cómputos pues realmente nos dicen que la situación no es buena ni va a serlo en los próximos meses y cuando alguien nos dice que hombre tampoco va a ser tan grave porque vamos a crecer un 1,1% no vamos a crecer un 1,1% eso ya lo veremos en 2023 pero sobre todo crecer un 1,1% en un país como España es la generación inmediata de desempleo y ahí es donde empieza la rueda de una segunda fase de las situaciones complejas pero en todo caso ojo con quedarnos y eso sí que os lo pido no nos quedemos paralizados en medio de la carretera como los ciervos o los jabalíes cuando les encienden las luces los coches que van por la carretera cuando un ciervo pasa por el medio de una carretera y de repente un vehículo lo ve lo que no debe hacer es darle fogonazos con las luces largas porque si le das fogonazos con las luces largas se queda completamente quieto estático y te lo llevas por delante lo que tienes que hacer es reducir la velocidad tomar alguna decisión al respecto pitar buscar fórmulas pero no lo deslumbres bueno pues no os dejéis deslumbrar por algunas de las cosas que se están trasladando incluso las negativas como os pueda haber podamos haber comentado hoy porque al final esto va de que si no te avisan tú seas capaz de reaccionar ante lo que está pasando y lo que va a pasar por eso como siempre os digo lo más importante es que seáis capaces de analizar diferentes escenarios de información que seáis capaces de tomar valor sobre esa información que os forméis para que esos elementos tengan un sentido y que se puedan comprobar o que bueno que pidáis conocimiento a otras personas que os puedan ayudar pero sobre todo la formación la lectura el análisis y el dejarse de perder el tiempo en según qué mucho tiempo en según qué nos permitirá por lo menos enfrentarnos a las situaciones más complejas ha sido un placer como siempre estar aquí en un directo más el de hoy realmente había muchísima gente y todavía hay mucha gente y nos vemos en los vídeos diarios y nos veremos también en el próximo directo que en cuanto sepa quién nos acompaña si es que nos acompaña alguien pues os lo transmito compartid este directo con todo el mundo que podáis porque realmente ha sido para mí uno de los que vale la pena ver y rever a pesar de que está el vídeo ese de CloudShop que a ver qué pasa con el vídeo ese que hemos puesto ahí yo creo que no pasará nada pero bueno vamos a ver seguimos gracias